La Asociación de Discapacitados Físicos Motores de Nicaragua destacó la importancia que en las familias que hay una persona con algún tipo de discapacidad cuentan con diferentes planes familiares ante cualquier emergencia de algún fenómeno natural que se presente. A esta altura el sector con discapacidad ya está muy incluido en todos los planes del SINAPREP, el SINAPREP que tiene que ver con todo lo que es donde está Trenatural, ya nosotros como sector estamos capacitados, incluso hay planes familiares que se llaman, que es un plancito que se elabora en la casa de uno para tener todas las condiciones dentro de la casa, estoy diciendo donde hay personas con discapacidad, para cualquier cosa, cualquier desastre natural, cualquier movimiento poder uno salir. Ese plan se elabora tanto con las personas con discapacidad como con la familia, la esposa, la mamá, los nietos, los hijos, para que también ellos tengan conocimiento, lo que decimos, cómo actuar a la hora de un desastre. Instó que cuando hay lluvias y que son acompañadas de tormentas, no salir a las calles. Un huracán, pues no salir de la casa y tener toda la paciencia y también aconsejar a la familia, porque a veces por la misma desesperación sale y se corre uno para donde está el peligro. Y si en el caso también, en el caso de los terremotos, pues yo creo que tener paciencia también, ya me entienden, tomar todas esas medidas para que no haya problemas. Un ejemplo, un plan, un plan de un ciego, un ejemplo de un ciego, el plan tiene que ser, puede ser el mismo plan, pero ahí el que tiene que actuar es el familiar, el guía que va a sacar al ciego y también saber por dónde, por dónde lo van a sacar, para donde no haya peligro. Noticias 12, Darlen Tellez.